Pero bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una vídeo reacción en el canal Esta vez chicos tiene que ver con el Attack on Titan 2 que va a salir en el mes de marzo Y es más que nada porque yo subí todo el juego completo de Attack on Titan 1 en el canal Y de hecho, tengo pensado subir la segunda parte o Attack on Titan 2 al canal en cuanto salga O sea, este marzo tendremos a saco Attack on Titan y lo iré subiendo La verdad es que tuvo un apoyo increíble en su momento Attack on Titan 1 Y espero que con este también le deis bastante apoyo, ¿no? Sin más, reventad el botón de like chicos porque quiero ver si tenéis muchas ganas de ver Attack on Titan 2 Tanto en el canal como ya y jugarlo y demás Y sin más vamos a darle a este trailer que dura 3 minutitos y nos va a enseñar bastantes cosas De lo que se viene nuevo, ¿vale? En el juego Tengo muchas ganas de verlo porque la verdad es que es un juego que me ha... ¡Oh shit! ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Es que tío! ¡Es que tal y es que... ¡Oh! La felicidad de que le metí al juego fue impresionante, ¿eh? ¡Uh! ¡Dios, super gore! ¡Uh, lo que dices! ¡Tiene un montón! ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡Qué! Tienes un montón de finishing blows, tío Eso no había antes ¿Qué? ¿Puedes marcar los puntos y tirarte a por ellos? ¡Qué cojones, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla, tío! ¡De la creación humana, eh! ¡Wow, gente! ¡Brutal, eh! ¡Qué cojones! ¡Hala, te trabamos a un titán por la cara! Por la cara y a pegarte con la gente ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué guapo, ween! O sea, lo bueno es que no había misiones en las cuales no te vas a funcionar siempre Parece que te vas a poder transformar ¡Wow, tío! Es que además te vas a hacer un daño que flipas, ¿no? Tiene un toque Monster Hunter, ¿no? Con bichos enormes ¡Ay, lo capturas! Puedes capturarlos y llevártelos a la base Una barbaridad, eh ¡Toma! ¡A tomar por culo, primo! Puedes utilizar granadas ¡Hola, qué guapo! ¿Qué? ¿Esto es como modo... Danger Zone tiene como modo nuevo Venga, hasta luego ¿Titanes usuales? ¿Qué cojones? ¡Hola, hola, 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 ¿qué dices? ¡Titanes bizarros, tío! ¿Pero qué es esto? ¡El titán mono! ¡El 20 de marzo! ¡El 20 de marzo, no! O sea, gente Gente, queda Queda menos De dos meses Vale, vale Yo voy a guardar mi hype, ¿vale? Para entonces Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Ya sabéis quejando Vuestro foco Lo hacéis un montón Y en cuanto salga del juego Es que me como el foco Lo vamos a reventar en el canal Sin más, chicos Que... Dios Ponerme que os ha parecido Y... Estoy demasiado hypeado ahora mismo No tenía que haber visto este vídeo Nunca No tenía que haber visto ¿Por qué veo estos vídeos Cuando me entra el puto hype? Es que no lo puto entiendo Aparte que sale para PC Para Nintendo Switch Para Nintendo Switch Tipo si He matado titanes por ahí En fin Sin más, chicos Que nos vemos unazo Muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente Ale Fuconcillo del bueno